Para colaborar con la transparencia en el manejo de las donaciones que reciben de la comunidad, la Fundación del Empresariado Sonorense convocó a las Asociaciones Civiles de Nogales a participar en el primer taller de profesionalización impartido por el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil de Sonora. ¿Cómo las profesionalizamos? A través de capacitaciones, de consultoría y de asesoría. Este día hemos detectado mucho que varias organizaciones de Nogales no saben ni por dónde entrar en la cuestión fiscal, contable ni administrativa. Entonces, ¿cuál es nuestra intención con este curso? Que realmente sepan cuáles son sus obligaciones fiscales. Que si, oye, soy donatoria autorizada, estoy de alta en el SAT, tener mi opinión favorable, saber qué pedirle el contador, no perder mi disabilidad de impuestos, que es muy importante, entonces estar al día y al corriente para que otros empresarios de fuera me puedan donar sin ningún problema. O sea, que realmente vean que soy transparente. Nuestra intención es que de aquí salgan no súper, súper expertas, porque no lo podemos cubrir todo en dos días, que es lo que dura el curso. Pero que sepan lo básico, que realmente identifiquen y puedan pedirle al contador lo que necesitan para ser transparente en el SAT. Dichos conocimientos les permitirán a las asociaciones nogalenses estar al corriente en sus declaraciones anuales, acciones que contribuirán a la credibilidad entre el sector empresarial, permitiendo la facilidad en el manejo de próximas donaciones. En este curso les vamos a enseñar todo lo que es legal, fiscal, contable y administrativo, que les permita que su base se solidifique y puedan prestar un servicio transparente y rendir cuentas. Lo principal es enseñarles a través de una metodología muy sencilla qué deben de solicitarle a los profesionales en tiempo y en forma y esto que les permita lograr el éxito y que estén a largo plazo. Tenemos la obligación de rendirle cuentas a las personas que creen en nosotros y que depositan su confianza y su dinero para que nuestros programas sigan. El éxito de cualquier organización es la profesionalización, darle continuidad para poder lograr el éxito y la permanencia a largo plazo. Muchas de las organizaciones de Nogales fueron fundadas basándose en las necesidades urgentes de la sociedad y será a través de su profesionalización cómo podrán fortalecerse y continuar activas dentro de la comunidad. Estamos muy contentas porque estamos recibiendo este taller. Es un taller de fortalecimiento institucional que habla de cosas fiscales muy importantes para nosotras. Todos estamos trabajando de buena fe, pero no sabemos, sinceramente, no sabemos exactamente de qué se trata cada cosa, lo que es fiscal, todo eso. Entonces estamos muy contentas porque en los primeros 15 minutos ya nos ahorramos un chorro mil de pesos y quitamos paradigmas que pensábamos de las instituciones que antes estaban, que nos dijeron lo que nos han dicho, que les dijeron a ellos o que les funcionó. Resulta que ahora con tanta reforma fiscal y todo eso nos ha venido a beneficiar. Nosotros somos personas que trabajamos todas para la institución, para la causa de la que trabajamos, pero no sabemos todo lo que debemos de saber. Entonces es muy importante porque abre para nosotros el panorama de cómo pedirle a las personas que sí saben lo que de veras necesitamos cada organización. Cómo mostrar transparencia a nuestros donadores y aparte cómo pedir las cosas también a nuestros notarios, a nuestros contadores, porque que sepan más y que se inmiscuyan más en las organizaciones, porque no son tan comunes, pues todavía somos pocas aquí en Nogales. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.